Hola, hola, soy Sharon Abaguda, abogada de inmigración con ustedes desde el área de Los Ángeles, California, para hablar con ustedes sobre diferentes temas de inmigración. Pero hoy específicamente vamos a hablar sobre el tema de cómo hacer, cómo arreglar si usted está casado con un ciudadano o residente y pudiera arreglar por esa persona, pero esa persona no quiere ayudarle. Y vamos a hablar de opciones que puede tener ahí. Y obviamente si usted tiene preguntas de inmigración que no tiene que ver con este tema, puede escribir su pregunta en el comentario abajo. Yo le contestaré en vivo. Así que no se pierdan la oportunidad. Les recuerdo de que estoy aquí muy seguido, casi a diario, para contestar sus preguntas en vivo de inmigración. Les recuerdo que le hagan like a mi página. De esa manera usted recibe notificación cada vez que yo esté aquí en vivo para contestarle sus preguntas de inmigración. No se pierdan la oportunidad. También les pido que comparten este video. Yo comparto mucha información importante de inmigración. Muchas veces gente me dice, yo no sabía que yo podía arreglar de esa manera, pero vi uno sus videos y aprendí que pude. Usted al compartir este video puede estar ayudando a cambiar la vida a alguien, a darles, regalarles información que puede ayudar a cambiar su vida. Les recuerdo también que estamos en un foro público. Quiere decir que no puedo proteger su información privada, ¿ok? Por favor, por favor, protegen su información. No pongan informaciones privadas, como no pongan sus números privados, cosas así que yo no puedo proteger. Preguntas generales, aquí estoy para contestarlo, pero no pongan mucha información privada suya porque yo aquí no puedo proteger esa información. No estamos en una consulta privada, ¿ok? También les recuerdo que esto no es una consulta individual, ¿ok? ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que aunque comparto mucha información que puede beneficiarle y que puede aprender mucho de este foro, es una excelente manera de aprender de temas de inmigración generalmente y de recibir respuestas a su pregunta, pero no es lo mismo que una consulta uno a uno conmigo o con una abogada de inmigración, ¿ok? Cuando usted hace preguntas aquí en este foro, pueden haber cositas que yo no sé de su caso, ¿ok? Puede ser que yo conteste de una manera porque no sé todo el caso. Y puede haber una parte de su caso que yo no sé en este foro que puede ser que yo hubiese cambiado mi consejo para usted. Entonces, por eso les digo, es muy importante que vean este video o que comparten o que se busquen de diferentes maneras sobre los temas de inmigración, pero no lo usen como un reemplazo a una consulta con un abogado de inmigración. Yo ofrezco consultas si quiere conmigo, bienvenido, puede llamar al 310-803-3040 para reservar su cita. También puede ir a mi página web. Y tampoco tiene que ser conmigo, pero les pido que por favor hagan su consulta con un abogado, no se metan en problemas y no basen ninguna decisión grande en solamente este video porque acuérdense que yo solamente sé fragmentos pequeños de su caso. No sé todo lo de su caso. Entonces, hablemos ahora. Voy a dar saludos. Eli, saludos, que me está escuchando de México. José, tiene una pregunta que lo voy a contestar un ratito. También Luisa, Natalia, saludos a usted. Dayani, saludos. Y Mexi, saludos a usted también. Ya voy a contestar estas preguntas. Primero vamos a hablar sobre el tema del día, que es, yo estoy casado. ¿Qué hacer cuando tiene a un esposo, esposa, ciudadano, residente? Tiene la manera de arreglar, pero esa persona no quiere arreglar los papeles. ¿Qué podemos hacer? Entonces, muy seguido hay muchas cosas que yo quiero saber. Obviamente en una consulta puedo echar más detalle con una persona y aprender más sobre la persona y hacerle preguntas más privadas y ver si puedo calificarlo para un tipo de programa que se llama VAWA. ¿Ok? Mucha gente piensa que VAWA es solamente para personas que han sufrido algún tipo de violencia doméstica física. Piensan que tiene que haber habido algún tipo de violencia física. Y no es cierto. Ni tampoco tiene que ser mujer, ¿ok? Para beneficiar de VAWA. Puede ser hombre también. Ni tampoco tiene que ser una relación de hombre y mujer. Puede ser una relación hombre-hombre, mujer-mujer. Puede ser del mismo sexo. La cosa es que los requerimientos son que está casado legalmente. Con un ciudadano residente. Y hay algún tipo de problema matrimonial. ¿Y a qué me refiero a eso? Digo problemas matrimoniales porque quiero que quede claro que no se recibe. Si hay violencia física, obviamente va a calificar. Pero si no hay violencia física, hay ciertos tipos de factores que pueden calificarlos igual. ¿Y cuáles son los tipos de factores? Les voy a dar ejemplos. Por ejemplo, si usted está casado con alguien que a lo mejor le hace, le controla todo. Todo lo que se tiene que poner, con quién habla, con quién no habla. A lo mejor usted trabaja, le quita todo su cheque. Usted no sabe qué pasa con el dinero. A lo mejor usted no tiene control sobre la vida de sus hijos. Todas las decisiones grandes lo toma su cónyuge. A lo mejor le insulta. Le dice cosas feas. A lo mejor la vergüenza delante de otra persona, de otra gente. A lo mejor usted se siente aislado o aislada de sus familiares, sus amigos, sus amistades. Porque esta persona controla todo y no quiere que usted tenga relaciones fuera de, o que tenga contacto fuera de, con esa persona. Es posesión. A lo mejor tiene que controlar todo lo que usted pone en la media social. O lo que tiene que, sabe todas las claves de todos sus correos electrónicos. Tiene que estar mirando, vigilando su teléfono. Bueno, estos son ejemplos. Solamente cada caso es muy único, muy diferente. Y muchas veces, hablando uno y uno, podemos hablar un poquito más y ver en qué manera le puedo ayudar y se califica. Pero lo que le estoy dando son ejemplos de los tipos de casos que pueden calificar para este programa. Y si usted muchas veces lo que veo, cuando yo veo, oigo de que hay un esposo, esposa, ciudadano, residente, que cuando me dicen, no me quiere arreglar, llevo 13 años casado y no me quiere arreglar. Y muchas veces hay algo de atrás. Muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces hay otros problemas matrimoniales por detrás. ¿Ok? Entonces, cuando empezamos a entrar un poquito más en eso, aprendo que muchas de las veces tengo clientes que pueden calificar para este tipo de programa. Al calificar para este tipo de programa, si califica, no necesitaríamos ayuda de su cónyuge ciudadano residente. Usted podría meter la solicitud por sí mismo o sí misma. Y usted no tiene que separarse de la persona. De nuevo, no tiene que meter reporte de policía, aunque sí ya lo tiene. Puede ayudar con evidencia. No tiene que, puede seguir viviendo con esta persona. ¿Ok? No tiene que haber separación. Y esta persona no necesariamente, o sea, no tiene que meter a esta persona en problemas tampoco. Entonces, a lo que me refiero con todo esto, si usted califica, usted podría solicitarlo por sí mismo, meter la solicitud de residencia y, por virtud de poder emigrar aquí dentro de Estados Unidos, no tiene que salir del país, puede meter también un permiso de trabajo. Y en tres o cuatro meses le darían el permiso de trabajo. ¿Ok? Entonces, es algo que mucha gente no sabe, que puede beneficiarse. Y si usted está en una situación donde tiene la pareja, tiene esposo, esposa, ciudadano residente, y que debería haber podido arreglar, pero no puede, porque no quiere ayudarle a esta persona, no piense que no tiene opciones. Puede ser que usted tenga esta opción para usted. Y es muy importante que consulte con un abogado de inmigración para ver si califica. Yo ofrezco estas consultas. Siempre me puede llamar al 310-803-3040 para ver si es algo que usted puede calificar. Es información muy, muy importante. Mucha gente que no sabe que puede beneficiarse de esto. Mucha gente que podría calificar y no lo sabe. Entonces, por eso me encanta compartir esta información. Mucha gente que podría obtener la ayuda que necesita para poder tener estatus. Mucha gente con hijos ciudadanos aquí con el miedo de que si algo les pasa, van a perder custodia de sus hijos o van a perder control sobre los hijos porque no tienen papeles. O sea, estos son miedos que a veces hasta las mismas parejas le pueden meter. Y tener papeles es no solamente la oportunidad de poder trabajar, pero también es la oportunidad de liberarse de todos estos miedos que yo sé que están en la mente de mucha gente. Mucha gente anda con el miedo de la inseguridad de qué va a pasar con su futuro, qué va a pasar con su familia, sus hijos. Entonces, no es un pedazo de papel nomás, no es un papel, no es un pedazo de plástico. Es algo mucho más valoroso para la mayoría de la gente. Y bueno, por eso yo sé que mucha gente en esta situación siente que no tiene opciones. Espero que alguien esté oyendo ahora y que diga, wow, a lo mejor tengo una opción. Entonces, voy a empezar aquí con las preguntas. Entonces, José me pregunta, tengo tres años de estar acá y migración me dijo que a los cinco años me podía hacer ciudadano. ¿Qué documento necesito presentar? Entonces, para aclarar, porque José seguramente es residente, me imagino, el puro estar aquí presente en los Estados Unidos no le permite obtener papeles, ni ciudadanía, ni residencia, ¿ok? Lo más probable es que José es un residente. Al tener residencia por cinco años, la mayoría de la gente cuando es residente por cinco años puede solicitar la ciudadanía, ¿ok? Los residentes, los que se hicieron residentes por esposo o esposa ciudadano, o los que metieron por VAWA, como hablamos de antes, pueden solicitar la ciudadanía en tres años, ¿ok? ¿Qué documento necesita presentar? Bueno, no les voy a dar una lista fija aquí, pero generalmente van a querer ver sus impuestos, van a querer ver que usted ha vivido aquí los últimos, que van a preguntar sobre su viaje, van a querer su pasaporte para ver si ha estado fuera del país por más de seis meses en un año, porque acuérdese que como residente no puede, tiene que estar viviendo en Estados Unidos la mayoría del tiempo del año. No puede pasar más de seis meses de un año fuera de los Estados Unidos, puede perder su residencia. También si hay algún tipo de convicción que tuvo, van a querer ver los documentos de corte, pero si tiene convicción de algún tipo de crimen, definitivamente ve a un abogado, consulte con un abogado de inmigración para estar seguro que no se vaya a meter el problema. A veces es recomendable esperar un poquito más tiempo para hacerse ciudadano, para esperar que pase, porque si quieren ver cinco años de, se llama Good Moral Culture, de ver que usted se ha portado bien en esos últimos tiempos. Si quieren ver también, ya dije, impuestos, y va a tener que tomar un examen. La mayoría de la gente lo toma en inglés, en un examen sobre la historia, las políticas, todo lo que sea del gobierno de Estados Unidos. Pero sí, sí, y esto mucha gente no sabe, y se los digo, comparto ahora. Mucha gente no quiere tomar el examen por miedo de hacerlo en inglés. Y mucha gente no sabe qué califica para hacer el examen en español. Puede estudiar los mismos temas, pero en español. ¿Quiénes califican? Usted va a calificar para el examen, va a tomar el examen en español, si usted tiene 50 años y ha sido residente por por lo menos 20 años, ¿ok? O si usted tiene 55 años o mayor y ha sido residente por por lo menos 15 años, ¿ok? Hay ciertas personas con problemas a lo mejor de aprendizaje, pero tienen que ser diagnosticados por un doctor y tiene que ser algo comprobado científicamente, que usted no tiene la habilidad de estudiar. Esta gente, si usted puede obtener esto, que son difíciles de obtener, y si necesita abogado para las probabilidades de ganar esto sin abogado son bajos, porque sí son complejos. Y si obtiene la habilidad de poder ganar esto, y no es algo fácil de documentar, pero si puede comprobar que usted tiene algún tipo de problema de aprendizaje o algo, usted puede ni siquiera tomar ninguna parte del examen, ¿ok? Pero es limitado a las personas a quien se los dan, no es necesariamente fácil. Luisa me pregunta, hola abogada, una pregunta, ¿cuánto es lo que se tiene que pagar al gobierno cuando tramita VAWA desde México? Gracias por contestar. Luisa, tendría que ver ahora, no tengo todos los precios aquí conmigo, pero sí sería, ya ni me acuerdo de cuánto es, pero tendría que pagar lo de la aplicación, lo mismo que se pagaría aquí, pues posiblemente las huellas en México. Natalia, buenas tardes a usted, Dayanis, saludo, Mexi. Hola abogada, ¿entré a este país ilegal? A ver, ¿entré a este país ilegal? Fui detenida y reingresé el siguiente día a mi esposo, el ciudadano. Pero yo tengo record, tendría alguna posibilidad de arreglarme. Si hay muchas cosas que yo tendría que saber, nada es tan simple así, ninguna detención es tan simple, siempre hay que buscar los records y ver exactamente qué ocurrió. Muchas veces puede ser una salida voluntaria que no le afecte mucho. Otras veces puede haber resultado en una excursión o deportación. La mayoría de las veces cuando estamos hablando de algo que pasó en la frontera, ustedes, mis clientes, no saben la diferencia. A veces ni siquiera saben si fueron deportados o no. A veces tengo clientes que se están convencidos, llegan convencidos de que solo fue una salida voluntaria y cuando sacamos los records nos damos cuenta que era una deportación en la frontera. Entonces, no sabría decirles, sí les recomiendo que saquen sus records para estar segura. Y lo otro es que no sé todo, o sea, el tema de la detención no sería lo único. Siempre es importante hacer una consulta individual porque hay muchos temas que pueden hacerle inadmisibles. Y como explico siempre de un principio, no hay manera con esta simple información que me está dando que yo pueda saber todo de su caso. Entonces, ¿cómo no le puedo contestar una pregunta tan grande de que si tiene posibilidad, si puede arreglar? De que tiene la posibilidad, hay posibilidad, pero yo no sé todo, no podría contestarle sin hacer una consulta detallada. José, me vine de mi país con residencia y me dijeron que a los 5 años me podía hacer... Oh, creo que me hizo esa pregunta. Silvestre, saludos, abogada. Saludo a usted, José. No he salido... José me dice que no ha salido en ninguna fecha desde que está acá. Ok, creo que el mismo José que me dice que está aplicando para... Creo que es residente. Realmente cuando usted quiera aplicar para la ciudad... Cuando usted es residente, usted puede viajar, ok. Si usted es residente, usted puede viajar, tiene el derecho de viajar. El problema es cuando hay gente que empieza... Pasa más de 6 meses del año fuera del país. Ahí es donde pueden venir problemas, ok. Inmigración puede considerar que su tiempo fuera de los Estados Unidos era un abandono de la residencia. Entonces, cuando la gente solicita a la ciudadanía, puede tener problemas ahí. Entonces, es importante que por lo menos los últimos 5 años haya vivido aquí en los Estados Unidos la mayoría del tiempo y sepa que cada vez que sale del país como residente, si lleva más de 6 meses fuera del país, corre el riesgo de tratar de entrar y que le puedan decir que usted abandonó su residencia. Pero en cuanto a eso, una vez que usted es residente, si va a salir por un viaje breve, es permitido. No debería ser gran diferencia. Y si yo me mando saludos, saluda a usted también. Y, bueno, me encanta estar aquí con ustedes. Siempre es una alegría compartir con ustedes, contarles sus preguntas en vivo. Me encanta toda la participación que veo. Les agradezco a todos por estar aquí conmigo. Y, bueno, espero que les haya contestado esa pregunta. Yo sé que mucha gente tiene la pregunta de qué hacer cuando están en una situación que tienen, en el familiar, que la califique para arreglar, pero no pueden arreglar porque la persona no quiere ayudarle. Y hablamos en harto detalle sobre eso y espero que les haya contestado esa duda. Si quieren saber más, si quieren saber más detalles sobre su caso, si quieren una consulta, siempre bienvenidos de reservar su cita llamando al 310-803-3040, o yendo a mi página web donde pueden reservar su cita. También les recuerdo que estoy aquí casi a diario contestando preguntas en vivo. No se pierdan la oportunidad. Háganle like a mi página. De esa manera usted recibe notificación cada vez que yo esté aquí en vivo y no se pierda la oportunidad. Debería saludarme o a escuchar o hacer su pregunta en vivo y recibir su respuesta en vivo. También les pido que comparten este video. De esa manera usted no solo se beneficia usted de aprender esta información importante, pero puede estar ayudando a otra persona realmente cambiando la vida. Hablamos ahora de gente que vive con miedo, gente que vive con miedo de qué va a pasar, inseguridad, de qué va a pasar con mi familia, si a mí me pasa algo, si me sacan del país, qué va a pasar con las propiedades o todo el trabajo que he hecho todos estos años, qué va a pasar con mis hijos. Estas son preguntas muy válidas y mucha gente tiene la habilidad de arreglar su situación, sus papeles, pero no saben que tienen la posibilidad. Y lo peor, lo peor, lo peor es cuando alguien llega a mi oficina, hubiese tenido la posibilidad hace años, pero como nunca consultó, nunca preguntó, se le perdió la oportunidad. Y espero que al compartir esta información, al estar aprendiendo ustedes, espero bajar la cantidad de gente que se pierde oportunidades del pasado. Espero que todos tengan esa oportunidad, porque lo peor es cuando había la oportunidad, pero ya no lo hay. Bueno, les agradezco a todos por estar aquí conmigo hoy de nuevo. No se olviden, háganle like a mi página, y háganle like a mi página, comparten el video, y de nuevo, si quieren consulta individual, llámen al 310-803-3040 para reservar su cita. Podemos hacer, yo hablo con gente por todo el mundo, hacemos citas por teléfono, por video, como usted prefiere, y bueno, hasta mañana. Cuídense. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!